Quisiera congelarte justamente en ese instante que quieres mágica y jugar Quisiera atraparte, detenerte y dibujarte como el día en que viniste a visitarme a dormir conmigo, a romper silencios para abandonarnos, cada uno a su desierto Si conocido al arte de parar el tiempo Debo de ser al conocerte y varte sonriendo El vestido del aspirante siempre está al afecho Y no por poder volver a ese momento Quisiera congelarte justamente en ese instante que quieres mágica y jugar Quisiera atraparte, detenerte y dibujarte como el día en que viniste a visitarme A dormir conmigo, a romper silencios para abandonarnos, cada uno a su desierto ¿Por qué quieres escaparte precisamente de mí? Yo quiero convertirte en habitante mortal de los paisajes de mi mente ¿Por qué te empeñas al desvanecerte si yo entrego como fiel a su manada? No hay más que pueda hacer por ti que pueda soportar Quisiera congelarte justamente en ese instante que quieres mágica y jugar Quisiera atraparte, detenerte y dibujarte Como el día en que viniste a visitarme A dormir conmigo, a romper silencios para abandonarnos, cada uno a su desierto A dormir conmigo, a romper silencios para abandonarnos, cada uno a su desierto ¡Bien! 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 ¡Bien!